Muy bien, voy a comenzar a dar las reglas de oro para el tema de apartamento parental o el tema del B&B. Muy importante dejar de hacer lo que antes pasaba. Todos compramos un apartamento de B&B, lo ponemos bonito y lo subimos al mercado, y chao. Y esperamos que por arte de magia las cosas funcionen. Hacemos ese apartamento, compramos ese apartamento, lo diseñamos en función de nuestro gusto. Porque el miedo que tenemos nosotros como seres humanos a fracasar, nos lleva al razonamiento, a decir, si a mí me gusta la limonada, al mundo entero le tiene que gustar la limonada. Yo no puedo entender por qué al mundo no le gusta. Entonces, sencillamente, parto de ese principio y hago todo el apartamento en función a mí, a mis gustos. El tamaño del apartamento, lo compro, lo construyo en función a mí. La forma de las áreas sociales, las áreas nocturnas, todo lo hago en función a mí. Y, lógicamente, cuando presento este apartamento en B&B, no entiendo por qué no se vende. Entonces, ¿cuál es la nueva forma de buscar la rentabilidad aquí? Es dejar de mirarnos nosotros como inversionistas y ponerle el ojo mucho a aquel que me va a rentar. Ponerle mucho el ojo al mercado. Porque cuando el mercado entra a B&B, al parecer, a simple vista, parece que lo que están buscando es un apartamento para rentar. Y, a través de ese apartamento, ¿qué quieren lograr? No van a vivir allí. No están rentando por un año o dos años. Lo que necesitan es un momento memorable. Los grandes hoteles gastan muchísimo dinero en poder diseñar una experiencia emocional única. Tanto en la parte de la comida, como en la parte de las áreas sociales, como en las habitaciones, como en los baños. Lo que quieren es ser tan únicos, tan diferentes, para que el recuerdo, ojo aquí, el recuerdo, se quede en nosotros. Y nosotros podamos entonces volver a referirlo. Pero si la experiencia de ese hotel, de forma macro o micro, es igual a lo que normalmente vivimos en nuestra casa, ¿qué vamos a recordar? Si sencillamente el cerebro guarda aquella cosa que impresiona. Aquella cosa que no guarda todos los días. Aquella cosa que realmente es única. Entonces, los hoteles trabajan mucho el tema del momento memorable. Y el dinero de la inversión del hotel es buscando esos principios. No nos están rentando el apartamento de B&B por las paredes, por el piso. Es que eso debe servir de instrumento para ellos encontrar ese valor emocional. Porque la renta del B&B es una renta por ocio. Entonces, eso es lo que pasaba antes. Antes fallábamos por eso. Calderón, ¿cuál debe ser la nueva forma para que esto pase? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Si yo sé que el público que paga la renta más alta no es el público criollo. ¿Ok? Si no es el público que vive en el extranjero. Bueno, muchos de nosotros tenemos amigos o amigos que se casaron con una alemana. Se casaron con un español. Se casaron con un portugués. Se casaron con... Que son personas que viven fuera. ¿Y cuál es el tema con los que viven fuera? Lógicamente que cuando vienen aquí a la República Mexicana van a estar dispuestos a pagar tres veces más. Porque la moneda de ellos es más alta. Entonces, lo primero que voy a decir es que me voy a concentrar en ese público que viene de fuera. Entendiendo eso, ¿cuáles son las cosas emocionales que ese público de fuera no tiene? Porque todos estamos conscientes que muchos de ellos se enamoran de una muchacha. ¿Ok? O de un muchacho aquí por la forma de ser de nosotros. La calidad humana. Eso que tenemos que allá no hay. Porque allá la tradición europea es que a veces son un poco fríos. ¿Ok? A veces son fríos. Y tienen escasez por su cultura. No es que malos son así. Si yo sé eso, ¿qué pasaría cuando un extranjero viene y me alquila un apartamento mío en Airbnb? Y yo como cosa mía veo el dibujito, ¿eh? El dibujito de la foto de él en Instagram de quien me rentó. Veo la foto de él en WhatsApp. Y tomo esa foto de él o de su familia. Sin decirle nada, la mando a imprimir en un cubano grandote. Y la coloco una hora antes de que yo llegue en el apartamento, en la sala, en los baños, en la habitación. ¿Qué pasa cuando aparte de eso le prendemos un incienso? Le colocamos el aire una hora antes, una musiquita, hielo con un vino de mil pesos. ¿Qué siente cuando él abre la puerta? Nunca se va a esperar. Porque es un nivel de calidez de hogar demasiado alto que es el elemento que es escaso allá. Aquí lo que desprendió el momento era que él nunca se iba a imaginar que una foto que me contó a mí 200, 200 pesos, ploteada, grandota, le iba a ver en el marco de esa habitación. Entonces, ese recuerdo nunca se le va a olvidar. Y por ende, logramos la meta de un momento memorable. Un momento memorable, un recuerdo emocional, no se hace como un piso del marmo más caro. Te cuesta mucho dinero. Un momento de eso no se abre como una puerta de roble. No se hace, no se hace con manubrio de oro, ni se hace con baño de diamantes. Se hace con los elementos que son escasos para ese nicho de mercado que me está rentando a mí, al cual yo decidí hablarle. Me doy a entender. Entonces, dentro de la inversión, dentro de la fórmula, yo sé que no puedo ser un hotel. Pero cuando llevo una escala de un Airbnb, tengo que tratar de poder entender cuáles son los elementos que detonan la renta, cuáles son los elementos que me elevan de ese momento emocional que penetra en el cerebro y se quedan en el recuerdo. Y de esa manera, pues sí puedo transgredir y puedo tener resultados. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros sabemos que para ese público que está afuera, lo escaso es el sol, lo escaso, lo que no tienen, lo que valoran el sol, porque el frío es inaguantable, en un tiempo en Estados Unidos y también en gran parte de Europa. Si yo sé que lo escaso es el sol, pues entonces yo debiera de hacer mi propiedad a través de un concepto abierto, donde todas las áreas se iluminen de forma natural por la posición del sol. Si yo sé eso, ¿por qué no construyo fuera, sobre la piscina o sobre el río, una hoguera que tengan una malla, una cama en malla, y que ellos puedan dormir durante el día y quizá durante la noche sobre ese lago artificial o sobre esa piscina que le caiga el rocío por la mañana? Porque están rentando más la parte de afuera que lo de adentro. Están rentando más la parte social que se vincula con el sol, que la parte techada que nosotros entendemos que es la cara. Están rentando más el recuerdo emocional, lo único, diferente, que las cuatro paredes que nosotros tenemos. Entonces, en mi propiedad, en mi casa, en mi apartamento, en lo que me inventé, yo debo tener claridad que en la medida que soy único, pues entonces el precio de la gente va para arriba. Y se va a dar la publicidad natural, orgánica, que de boca a boca, que vale más. Y los reviews iban así. Cuando la persona se siente ayudada, se siente muy agradecida, el agradecimiento lo empuja a poder escribir unos buenos reviews, a poder decirle a los otros, aunque no lo entendemos, a poder volver a estar dispuesto a pagar más. Porque primero, en la decisión del diseño, en la decisión del proyecto, pensamos en cómo lo ayudo, pero a ello, a que ellos encuentren la forma de gratificar su razón de ser. Que he venido a República Dominicana y viví una experiencia diferente. No tiene que ser cara. Lo que debo de ellos es el que más sepa de los dolores, de la escasez que ellos tienen en esos países. Y que cuando vengan a mi zona, aquí a Rabacoa, a Puerto Plata, a San Juan, a Baní, a Santiago, a Punta Cana, donde estén, yo puedo estudiar aquí en mi competencia, yo puedo saber lo que están haciendo, para yo poder meterle ingredientes que solamente lo tenga yo. No quiero ser puntual en el tipo de ingrediente. Aquí mi mensaje es que primero nos fijemos en ese cliente final, y dejemos de fijarnos nosotros como inversionistas. Nosotros no somos los que vamos a rentar. No solamente ellos pagan el valor porque es un techo para dormirnos más antes. No, es que la casa o el apartamento es un instrumento para yo poder vivir esas cosas. Vivir la cultura, vivir la comunión. En la medida, hay un arquitecto muy famoso, muchos de ustedes lo conocen, él es Corbusier, y él decía que las casas son el estuche de la felicidad. En la hoguera, en el hogar, donde se da la comunión, el compartir, es lo que eleva el momento emocional. Entonces, por eso, las áreas donde más se comparte, que son las áreas sociales, deben tener la mayor azúcar posible para que sea más dulce para ellos. Y a ellos puedo echar todo el oxígeno, todo el dinero, haciendo experiencias que sean únicas, diferentes al mercado para poder monopolizar. Pero también, de ser así, las áreas que no son sociales, donde no se da la comunión, pasillo, baño, clóset, habitaciones, que sencillamente no nos podemos reunir, a esa le pongo el tamaño más estándar posible, porque solamente van a consumir una gota de función, punto. Y ahí no meto el dinero. Entonces, dentro de mi fórmula, el presupuesto que tengo, pongo las áreas que son nocturnas, que no se da la comunión, muy básicas, no gasto presupuesto ahí, y le meto mucha gasolina a las ciudades sociales, a poder hacer una relación interior, exterior, con naturaleza del paisaje, que es lo que no tiene necesidades, a poder hacer una orientación del sol correcta, para que tengan sol, la casa se puede iluminar de forma natural, a no poner materiales caros, sino, con materiales duraderos, hacer una artesanía que integre la razón de ser, la vocación del lugar, si es campestre, no si es de playa, y trabajar profundamente en cómo copersonalizar la entrega a cada cliente, como lo expliqué con la foto, y otras cosas que voy a hablar en el siguiente video. Aquí mi mensaje principal, y ya con esto voy a terminar. Vamos juntos a poder ir aprendiendo, dónde era que se fallaba antes, y dónde yo puedo poner un nuevo punto de apoyo ahora, dónde yo puedo evolucionar, siempre que vamos a hacer una inversión, recuerden que el objetivo principal, es poder tener mejores beneficios, a través del instrumento de la renta, o venta, siempre por el camino más conveniente, a nivel de precio, y de estructura. Yo soy el arquitecto Calderón, especialización y construcción, me pueden escribir su mensaje ahora aquí, a nuestro canal de YouTube, y también a nuestro WhatsApp. Miren, quizás ustedes, y tienen el plan más para adelante, de construir algo, o de hacer algo para el tema de la renta, y también vi los bookings. Pero yo estoy seguro, que quizás conocen algún amigo, algún familiar, que este contenido les pueda ayudar. Yo les pido, que si lo ven bien, bueno, que se lo compartan, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video